En unos meses estos niños chinos de 6 años ya chapurrean español. Escuchen por ejemplo a Julián. Mi color favorito es el trojo, amarillo, verde, azul. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Hace 3 años el gobierno chino inició en este colegio público un proyecto piloto para enseñar español como segunda lengua, al mismo nivel de importancia que el inglés. Yo estudio español. Y como ella, los 1.400 alumnos de esta escuela de Pekín, el español es asignatura obligatoria aquí. Empezó a impartirse en secundaria y el éxito fue tal que ya lo han extendido a todos los cursos. Ahora estudian a aplicarlo a todos los colegios del país. Sorprendidos por la iniciativa, desde la Consejería de Educación de España en Pekín la apoyan con talleres como este de cómic. Nuestra lengua les encanta porque... Quiero ir a España. ¿Por qué? Porque en España tienes muchas playas. La lengua de Cervantes ya se imparte en más de 80 universidades chinas y ahora también se extiende entre los más pequeños.